Hey chavales que pasa a KeyWay18 con un nuevo vídeo y seguimos aquí con los MISTERS X, Y, W y el épico Deaths, LinkinKeybin Apeti Kander, Apeti Filipe Kander de nuevo Venga me toca a mi 3, 2, 1, empezamos Hola a todos chavales soy Amperio Felon, el señor Amperio Felon y sigo aquí en un nuevo episodio de Left 4 Dead 2 con mis amigos los MISTERS, Mr. I, Mr. W W y SlinkinKeybin Apeti Kander Que seguimos Me he quedado con mi arma, si me he quedado con mi arma Parkour Parkour Time Joder tío los conguitos vuelven tío No me encierres Estás a salvo Estos hijos de puta van a sobrevivir mucho tiempo más Joder Hijo de puta No debe quedar mucho más joder Adentro, pa adentro Si pa adentro Pa adentro Toma por culo ¿Donde esta? ¿Donde esta? Pa adentro Si co... Se viene por aquí y nos ha toreado Corre menos que mi abuela La puta No me quito Tío Ven aquí Vale, dale, dale A los Peter también A los dos A los dos A los dos A los dos Double kill Double kill A los tres No, mierda a los dos Espérate Que el gallina del otro se había metido en el refugio Joder Venga por ti hijo de puta Eres un caguido Bien Cochos de choque Que bonito Eh, por nada, no se si os habréis fijado pero este capitulo de la feria está todo guapo Que, que, que Que este episodio de la feria está todo guapo Es verdad, mirad, este es un logro, vale, os lo voy a explicar Si tenéis una, si tenéis, a ver, callaos, si tenéis un chute de adrenalina encima Lo mejor que podéis hacer es coger un chute de adrenalina Os lo chutáis Y cuando tengáis un arma cuerpo a cuerpo Le metéis un golpe Y esto automáticamente subirá hacia arriba Y os darán un logro como le acaban de dar a Mr. W el logro Aquí, aquí hay un logro Me dicen Resulta que Si, si te metes un chute de adrenalina Y, y le das a esto Le das a esto Es la única manera de que llegue hasta el final Y pase algo Algo especial No sé lo que será Te digo dos palabras Así que, bueno Eh, Mr. A ¿Hay chutes de adrenalina o qué? Eh, no, ya sé El Mr. W ya se lo ha cargado Ya no lo podemos volver a hacer Vale Nada, no podemos hacer El logro Hay chutes de adrenalina Pero, na Esto es lo que opino yo de tu adrenalina No te rías No te rías, hijoputa Es muy triste no poder hacer un logro No jodas, en serio Allá va el helicóptero No jodas, en serio Entremos al instante Tengo que ir Muerto hay un payaso por payaso Hay una witch ¿Dónde? Que le meto un Kiko Hay una witch Eh, eh, no, no Son of a bitch Eh, ¿alguien me ayuda? ¿Dónde estás? Yo Wow Help me Ah, meterle el Fador Meterle todo Mustachio Eh, Mustachio Mustachio Cabrón Sal, Mustachio Sal, sal, sal Que coño No No jodas Jodeis todo No la pata es un normal estamos hechos Ah, por cierto No, no se si habrá quedado claro ya en los últimos episodios Que soy un manco Mr. A, mira Mr. A Mira, Mr. A Mira que quiero que se vea esto Soy un ninja Si, si Un ninja Eres un madafaga No, no, no No eres un ninja Eres un niga Directamente Eh, eh, eh Mira me insultes Ah, ah, ah Tio, el retorno de los conguitos I save you Eh, uh, Zofilia Zofilia No, Zofilia Pobres vacas Eh, Smoker Hell shit Hola tío, me acabo de partir las piernas Toma No se ha sido para nada Pero que hubiese molado que hubiese caído sobre un zombie Eh, donde está el otro tío Al otro ya se ha ido corriendo Aquí Esto es un mierda, se va el solo Y aquí ¡Encontro! ¡Encontro! Pero, pero tío, vete al refugio I'm trolling with you, love ¡Quítamela! 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Joder Joder Tío, no podía disparar Joder Eh, necesito curarme ¿Alguien me cura? Eh... Espérate tío, no me ha dejado... Eh, pero... Ahora, no me ha dejado curarte ¡Eh! Help me, help me, cabrones Jod de p*** Estado bien eh yo, joder Ok, let's move around Venga, let's move around Wey Katana No, es la espada ninja Eso, eso, la espada ninja Te llama ninja Eh, eh, mirad esto No, era mía, tío Ah, ah, ah Me cago en vuestra p*** calavera de negros ¡Choco! ¡Claro! Como lo he matado con un ninja, como un ninja ¿Dónde está? ¡Me está callado! O sea, ahí el intento de hacerse el héroe y por muy fail May le coge, tío Lo que suele pasar siempre Convencido, voy a ir a escopeta porque ser ninja no funciona ¡Cargando! Es que voy todo motivado ahora Me he metido a las píldoras ¡Piu! ¡Piu! Bueno Eh... Llega Melbron Eh... aquí había que abrir la puerta, ¿no? Bueno, a ver, callos un momento A ver, chavales Estamos en esta parte de aquí del mapa de la feria, ¿vale? Y como veis aquí tenemos que darle a la palanca y se abrirá esta puerta Y aquí tenemos una estrategia ¿Vale? Como veis aquí tenemos un cobertizo Lo mejor que podéis hacer es pillar armas tochas y aquí tenéis munición infinita O sea, abrir la puerta Vale Abrir la puerta y venir cagando leches ahí arriba No sé si habréis oído el colega pero ahora la puerta se abre Y aquí va a venir la de Dios y ya la veis Y... nada, a por ellos ¡Al ataque! Nota mental Si tenéis un chute de adrenalina que un amigo vuestro lo utilice y que se vaya corriendo por allí hasta darle al botón Tranquilo que ya voy yo Gracias tío ¡Ey! ¡Pero que me tiráis! De hecho cuando abran salgo escopeteado eh ¡Ah! ¡Que me pegan! ¡Pelea ninja! ¡Corre chavales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Gorda! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ey! ¡Joder! ¡Que asco de persona! давай ¡Joder! ¡Tío! ¿Pero estos no se acaban nunca o qué? Y el otro se esconde tío, el guarro Corre W Eh, pero Me deja fuera El perro Trollin, trollin Me voy a meter un tiro en la cabeza Mira, se ha quedado la puerta video abierta tío Bueno chavales, hasta aquí este video Espero que os haya gustado Que lo votéis, me gusta, favoritos Y hasta la próxima